¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y llegamos al 21 días para perder el miedo al éxito. Espero que hayas disfrutado cada tema. Si pudiste checarlos todos, qué buenísimo que vamos al corriente. Si por algún motivo no lo has hecho, checalos. Indistintamente cada tema es independiente y tiene un reto muy interesante que te garantizo, te ayudará a lograr ese éxito que tanto anhelas y mereces. Quiero cerrar el día de hoy con una pregunta. Si tuvieras la lámpara maravillosa de Aladino, ¿qué sería lo que le pedirías al genio? ¿Riqueza? ¿Honor? ¿Fama? ¿Amor? ¿Qué deseas sobre todas las cosas? No importa lo que sea, quiero que imagines que puedes tenerlo todo, todo lo que desees. El secreto es que sea con intensidad, con un propósito firme y sincero. Imagina que puede ser todo tuyo. Lo único que es condicionante es que lo tienes que desear. Tiene que ser parte de tu mente, de tu imagen y tienes que tener una imagen clara y precisa. Pues, aunque parezca extraño, muy pocos saben lo que quieren. La mayor parte de la lucha interna es que no sabemos qué es lo que queremos. Y entonces, ¿cómo provocaremos que esto aparezca en nuestra vida? ¿Te das cuenta? Estamos luchando sin sentido, sin saber qué queremos. Por eso quiero que te tomes un tiempo para que sepas lo que quieres antes de que puedas tenerlo. Tienes en tu mente un poder ilimitado, pero tienes que desearlo. Puedes poseer todo lo que desees, pero tienes que desearlo, visualizarlo, para que esto sea una realidad. Y será tuyo, porque el genio de tu mente puede darte poder sobre todas las circunstancias, salud, felicidad y prosperidad. Todo lo que necesitas es tu deseo, materialización de un deseo intenso y sincero. Bien dice la palabra, bienaventurado a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. A lo mejor estás cansado de las privaciones, de la rutina de todos los días, de que no se produce nada bueno. A lo mejor estás cansado de la pena y el sufrimiento que parece ser el destino de muchas personas aquí en la tierra. Recuerda, recuerda que dentro de ti, tú puedes desear las cosas, cosas mejores, paz, alegría. Puedes desear lo que tú quieras para que mejore la situación. Tú puedes hacer todo lo que quieras hacer. Puedes ser todo lo que quieras hacer. Puedes tener todo lo que quieras tener. Dentro de ti, inconscientemente tienes la semilla. Déjate guiar por esa confianza y esa fe que tal vez has anulado. Cree que recibirás y tu mente inconsciente será capaz de lograrlo. Si tú abrigas un deseo único y bien definido, vas a lograr verlo en la realidad. Dime, ¿qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué es lo que tanto deseas? ¿Qué es lo que tanto anhelas? Tú puedes tenerlo. El éxito es la meta, pero el éxito es una definición muy personal. Lo que es éxito para ti puede ser diferente para mí. Observa qué realmente deseas en tu vida. Y date cuenta que la solución está en tener más confianza en ti y saber que de alguna manera, de alguna forma, se llegará a materializar. Todas tus necesidades conviértelas en deseo y el éxito llegará a tu vida. Es cuestión de creer, de tener fe, de considerarlo un hecho, una realidad. La fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas nunca vistas. Tú puedes hacer todo lo que creas que puedes hacer. Conserva tu mente abierta, esperando recibir todo lo que deseas. Recuerda, tú mereces todas las cosas buenas de la vida. Por eso espera cosas buenas. No te pongas limitaciones de ninguna naturaleza. Ten una actitud mental positiva. Tú sabes que tienes el derecho a heredar cosas buenas de este universo. El éxito o el fracaso es un estado mental. Cree que puedes y lo harás. Cree en ti y triunfarás. Levántate todas las mañanas, queriendo volver a la cama con todos los sueños realizados. Nadie ha fracasado, mientras pueda empezar de nuevo. Que tengas todo el éxito que tú crees que te mereces. Mi nombre es Blanca Mercado. Gracias por acompañarme en este reto de 21 días. Hasta la próxima.